Estás escuchando Dessere Tavares Podcast. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter. Hola amigos, los saluda su amiga Dessere Tavares. Nuevamente aquí acompañándolos a todos ustedes. Les doy la bienvenida a un podcast más. En esta ocasión he decidido que vamos a hablar de lo que en realidad viene siendo la generosidad. Muchos de nosotros medimos la generosidad por el dinero que nosotros podemos aportar a una causa, a una situación o inclusive a una persona. Muchos de nosotros medimos que somos generosos con nuestra familia con el simple hecho de que nosotros les ayudamos a pagar sus cuentas, les proporcionamos comida, a veces techo, ropa y bienestar. Muchos de nosotros hemos sido programados en una sociedad donde nosotros vemos que la generosidad es un acto financiero. Pero jamás nos hemos puesto a pensar que la generosidad viene vestida de muchas maneras. ¿Cómo viene vestida? El ser generoso no quiere decir que estoy regalando costales de dinero a diestra y siniestra. El ser generoso quiere decir que yo soy consciente del que está atrás de mí. Que si yo estoy en un lugar y estoy abarcando todo lo que tiene lugar o simplemente yo voy al mercado y me compro todo lo que está en el mercado sin pensar en que tal vez viene otra persona atrás de mí que no tenga mercado en que no tenga mercado en su casa y que simplemente tiene la necesidad porque no hay nada. El ser generoso siempre es una persona que piensa en el prójimo. Entonces debemos entender que para que nosotros podamos atraer la prosperidad, nosotros también tenemos que aprender a ser generosos, no solamente en un punto económico o material, sino siendo generoso quiere decir que le damos la mano a una persona que la necesita, cuidamos del enfermo cuando lo necesita, damos un aliento, un abrazo, un plato de comida, podemos también dar compañía, podemos ayudar a una persona con una necesidad que tenga un favor o simplemente siendo una persona caritativa que escucha y está ahí para alguien que lo necesita. Brindarle nuestra atención, nuestra amistad a una persona que está sola o que no tiene apoyo también es un gesto de generosidad de nuestra parte. Muchos de nosotros hacemos actos de generosidad día a día y no nos damos cuenta que lo estamos siendo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que la generosidad se manifieste en algo mucho más allá que algo económico? La generosidad es una energía. Cuando nosotros la entendemos, entonces podemos empezar a abrirle la puerta a la prosperidad y ser prósperos. No quiere decir que estoy lleno de dinero y de bienes materiales, sino que estoy feliz, que estoy con paz, que tengo armonía, que tengo buena energía, que gozo de una vibración alta y que gozo la compañía de seres que yo amo alrededor mío. Ser próspero también significa que yo simplemente estoy en paz conmigo mismo, que puedo compartir esa luz con las personas y que ellas la comparten conmigo. La generosidad manifiesta la abundancia. Por eso nosotros debemos aprender a dar, a abrir la mano para recibir tanto como para dar y así nosotros podemos circular una energía completamente distinta. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos en reflexión, en cuarentena, nosotros debemos empezar a buscar la manera de cómo nosotros podemos cambiar nuestra energía y cómo podemos cambiar la manera de cómo vemos el mundo. Muchos de nosotros no manifestamos prosperidad porque estamos muy ocupados quejándonos de que estamos solos, de que no tenemos suficiente comida, de que no tenemos trabajo, de que no hay dinero y no nos ponemos a pensar en las miles y miles bendiciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Ser próspero también quiere decir que gozamos de buena salud. Ser próspero también significa que nosotros estamos en paz. Bueno, a veces pasan cosas y no hay dinero o se nos acaba el trabajo o nos despiden, pero no quiere decir que nosotros estamos pobres. Quiere decir que estamos pasando por una lección y esa lección nos hará fuertes, nos hará más valiosos y nos dará la oportunidad para que nosotros podamos abrirle la puerta a una nueva oportunidad, aprender algo distinto, tal vez tener una nueva experiencia, un nuevo trabajo, que tal vez ese trabajo nos traiga un montón de personas positivas, unas lecciones completamente distintas, porque qué harto es tener que estar haciendo lo mismo todos los días, viendo las mismas caras y sin aprender lecciones valiosas que nosotros podemos implementar en nuestras vidas. Ustedes se han puesto a pensar que tal vez este cambio de personas, de lugares, de trabajo, de situación nos está preparando para tener un escalón aún más alto y así nosotros podamos empezar a crecer espiritualmente. Debemos dejar de ver las cosas, el desempleo como una situación mala, debemos dejar de empezar a enfocarnos en cosas que de verdad no nos van a traer cosas positivas. El hecho de que tú estás en cosas, el hecho de que tú estás en cosas, el hecho de que tú estás en casa diciendo estoy mal, me botaron de mi trabajo, qué voy a hacer, estoy triste, estás manifestando la pobreza y todo lo que viene siendo la ruina porque es lo único que tú piensas. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a generar energía positiva, energía que nos ayude a elevar nuestra conciencia. Empecemos a elevar abundancia por medio de nuestros pensamientos, actos y sentimientos. ¿Cómo lo hacemos? Todo empieza con nuestro corazón. Entonces en este tiempo nosotros debemos empezar a escoger y empezar a evaluar, pero más que nada a contar las miles y miles de bendiciones que tenemos cada día. El hecho de que tú te despiertes este día y tú puedas respirar y no tengas un problema de respiración y una fiebre, ya es un hecho, ya ganaste, ya ganaste la batalla. El hecho de que tú te estás despertando en esa cama, que puedes gozar tal vez de un vaso de agua, de un plato de comida, de la compañía de tus seres queridos, es más que una bendición. Todas esas cosas son signos de que eres una persona próspera y que esa prosperidad no te la puede quitar nadie. La única persona que te puede quitar esa prosperidad eres tú mismo, eres tu estado de conciencia, tu mentalidad y la manera de cómo tú ves las cosas. Entonces vamos a cambiar esta energía. Vamos a empezar a dar gestos de generosidad hacia los demás, hacia el prójimo, para que nosotros podamos también incrementar la prosperidad de nuestras vidas. Antes de que ustedes vayan al mercado y compren 100 rollos de papel, pónganse a pensar de verdad los necesito o tal vez puedo dejar unos rollos de papel para que el que venga atrás de mí los pueda comprar. Ya que tal vez él sí los está necesitando más que yo. Yo soy Ezele Tavares. Les agradezco a todos ustedes por estos minutos que me han regalado y por darme la oportunidad de acompañarlos a ustedes cada día. Les agradezco a todo su apoyo. Los invito a que se suscriban a la suscripción de mi canal de YouTube y a todas mis redes sociales a través de Ezele Tavares oficial en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Y no te olvides de visitar mi página del altar místico punto com. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias. 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 Gracias.